¡Gracias! Los panelistas son los otros ¿Por qué no entendimos nada? ¡Domina! No entendimos nada No más el mezclado ese Estamos con otros invitados Si había peluquería, ¿por qué no te peinaste? ¿Pero qué puedo hacer con esto? No, es un programa estelar, es el primer programa Cuando a mí me dicen Iván Guerrero Y yo digo, bueno... ¿Qué vasofia es eso? Mira, miran los zapatos ¡Ah! Si de aquí para abajo está todo bien O sea, está como en la melusa ¿Pero qué es esta mierda? ¿Quién le invitó? Eso me recordó un montón de cosas Y acabas de recordar que eres como en la melusa Que para comerte hay que cortarte la cabeza Gaby, ¿qué te parece? ¿A ti te parece lo mismo? ¿Qué te parece lo mismo? ¿Quieres comentarlo en la clase liberal? Yo estoy muy de acuerdo en que nosotros no solamente hueviemos a los invitados Sino que ellos sean capaces de huevarnos a nosotros Por supuesto Leo, ¿no te piquí? Que me aburres No, es que yo he hablado todo el rato Yo no he hablado nada Me hizo preguntas y yo no he respondido Pero me aburres Pero no importa porque es rica Es rica y no importa ¿Te imaginas que alguien te diga eso? Que me aburres ¿Tú me aburres? ¿Tu esposa lo has dicho? No, a mí no Pero yo estoy seguro que tú se lo has dicho a alguien Sí Yo se lo he dicho a muchas ¿A quién? No me quiero nombrar, estoy seguro que se lo he dicho a alguien ¿A quién? Uno peludo En UCB por supuesto Vamos a presentar una nueva nota Ustedes saben, los que han estado viendo este programa saben de qué va y los que no se lo contamos Estamos hablando del gran tema del fin del mundo El fin del mundo Que es una cosa que es inminente Salpate se ha hecho un sueldo durante dos años con este tema Y nosotros también queremos participar de lo mismo Que se acabe El fin del mundo lo dijeron los egipcios Lo están diciendo los mayas Lo dijeron ya hace mucho tiempo Lo dicen los profetas Y hay personas que ustedes pueden pensar inescrupulosamente están intentando sacarles rédito a esto El lucro del fin del mundo No El lucro del fin del mundo El lucro del fin del mundo Verne Núñez como este captador, este acopiador de historias que no le importan a nadie Pero el tipo finalmente las vende para programas como este Estuvo investigando y fue a una persona que está vendiendo artículos Está vendiendo neceseres Qué palabra asiútica de mierda Pero no encuentro otra para asimilar No está mal, no te preocupes Está vendiendo agua en polvo No sé que se le echará pero está vendiendo agua en polvo Exactamente Para enfrentar el fin del mundo Verne, si puedes ir más lejos Por favor Sí, por supuesto ¿Dónde me voy? Al Vigo Vigo, que se está quemando Sí, vamos a... ¿Cuál es mi cámara, por favor? Ninguna Oye, pero mira lo que tiene al frente Ninguna Son todas de Danus Sí, son todas de Danus Son todas de Danus Son todas de Danus Pues mirá a la que quieras La técnica indica que donde hay una luz roja, ahí tienes que hablar Pucha que sabe el Leo Tú no eres un amigo como yo No quiere el cano Ven, preséntala, por favor A ustedes, los que buscan el lucro con la industria del miedo A ustedes, que hablan de catástrofes, del fin del mundo Sube una ceja Quiero decirles Para el dedo Vamos a desenmascarar Eso Que palabra difícil Coléstate Vamos a desenmascarar Cambia de cámara Sí No hay cámara Sí Sí Oye Vamos a la nota Hemos llegado acá para prepararnos para el fin del mundo Y para eso hemos llegado a Supervivencia 2012 Ah, este es con sierra Es para poder construir un refugio También puedes cobrar una deuda Claro Ese molesto vecino cabe en una cajita chiquitita Puede ser para el fin del mundo o para el fin de semana Hay estudios muy serios que indican que nos quedan menos de 11 meses de vida Y eso es lo que nosotros queremos imponer acá en Chile ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está la radio pila? La radio pila ¿Y sin agua cuánto se puede sobrevivir? 3 minutos bajo el agua o sin aire ¿Y sin cervecita? Es que depende de qué cerveza A continuación lo que todos querían ver es el kit de supervivencia Trae una linterna Trae un silbato ¿Cómo va? Trae una brújula Cuchara, cuchillo, tenedor Oye, está buenísimo, ¿no? Te permite, por ejemplo, poder mantenerte con cierto consumo de calorías A ver Necesito un choco Absolutamente aterrorizados con el futuro que se depara para la humanidad Nos retiramos de supervivencia 2012 ¡Tengan miedo! ¡Jajaja! 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 Oye, amigos, gracias Lo pasamos súper bien haciendo la nota Buena la nota buena la entrevista de supervivencia Así que ahora me voy para la casa Pero no sé si irme por el camino de siempre O tal vez tomar el largo y vetusto camino del bosque Creo que me iré por el bosque, ya que tengo mi kit de supervivencia. ¿Por donde me iré? Por este lindo camino o por ese otro peligroso. Confío plenamente en mi brújula. En otra ocasión, yo podría estar preocupado, pero no lo estoy porque tengo mi kit de supervivencia. Creo que ya está oscureciendo. Buscaremos un buen lugar para dormir. Hay algunos bichos. Lo importante es siempre mantener la calma en estas situaciones. ¿Dónde hay? ¡No estoy solo, ah! ¡No estoy solo! ¡No te agarraste que enciende! ¡Enciende! ¡Enciende! ¡No te agarraste! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¿Escuchan? ¿Oíd lo que dicen los pajaritos? ¡Mis amigos, los pajaritos! ¡Mis amigos, los pajaritos! ¿Cachai que la vida es así? ¿Nunca pensaste que ir? ¿En serio amigo? ¿Por qué no me hablas? ¡Háblame por favor! ¡Háblame! ¡Agradeceme! ¡Háblame! ¡Háblame! ¡Te bailo! ¡Te bailo! ¡Te bailo! ¡Psss! 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 Un poco de orina! ¡Está rica mi orina! ¡Mi orina rica! ¡Rica mi orina! ¡Grande! ¡Wilson! ¡Ven para acá! Jejeje Vamos a hacer un enema Aumentará en un 300 a 700% la posibilidad de sobrevivir ¡No! 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 Introduciremos este salamín también vía enema para poder sobrevivir algunos días más ¡Mmm! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Wilson! ¡Ugh! 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 ¡Perdóname! Me como a mis esposos jajaja Me como tan tonto No, Wilson, no vengáis ahora ¡Chau! Eso te paso por callao por no hablarme Ya no quiero... sobrevivir más A veces solo a veces el kit no funciona ¡Cachario! ¡Venden ustedes por esta prueba ¿Te gustó? Me pasaron cosas. ¿En serio? Es que no te pasaste. Te juro. No, no la beses. Me acabas de casar. ¿Qué es esto? Sonaros. Te tiraste un arro. Te tiraste un arro. Sí, perdón. ¡Bernet! ¡Bernet! ¿Qué? Te tiraste un arro. Ese señor Rodríguez dañó mil de árboles para hacer termoeléctricas. Eso es difícil. No, pasan los días y uno de verdad es distinto. Con aquella modelo que te tirabas una planta idiota. ¿Pero por qué te fuiste al árbol? Te llamó la atención el trabajo. No son termoeléctricas, son plantas. Sí, no, la textura es suave. Ah, son plantas. No te ha llamado, no lo están de menos. No me ha llamado, el desgraciado. Marlene, si te contara el que viene el fin del mundo. Bueno, 21 de diciembre, según muchos pueblos. Qué rico, me encanta esa pregunta. Bastante sabio, ¿no? Saber qué va a hacer cada uno. ¿Qué lo que guardarías? ¿Cuáles serían las tres cosas que proveerías un pequeño kit? ¿Cuál sería tu pequeño kit de supervivencia? ¿Qué lo que guardarías? Pañales. Un termo con agua hirviendo, la mamadera de mi hijo, pañales. Pero Marlene, para ti. No, para mí nada, para mí, mi hijo. Toma a mi hijo en brazos. Toma a mi hijo en brazos. Toma a mi hijo en brazos. ¡Qué lindo! Gracias a personas como Marlene, Carolina Smith están un 76% de popularidad en el gobierno, por natal de seis meses. Oye, nos confirman que los pañales no son para Luciano, ¿ah? Es porque la gente estaba mandando tuite. Exactamente, no, no sería para Luciano. Va a llevar de los dos, los grandes y los pequeños. No, no, todavía no usa. No, no, no. Mi colega, qué pesado, Leo. Oye, Leo, tú que te dices en tus iniciaciones con Marlene, me extraña que vea esas cosas. No te supongo. Tu iniciaciones. Y sé que no me soportáis. Y afuera, ¿por qué me seguís tanto cariñito? Por eso no te voy a quedar en tu soporto. Porque eres mi ericona. Ah, te pica, 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 te pica. Oye, pica, te pica. De verdad, de verdad. Yo me llevaría tres cosas. Sí, tres cosas que te llevaría. Me llevaría tres fotos. ¿Fotos? Sí. La primera, Pinochet. Me llevaría tres fotos. Una de mi mujer. ¡Qué mamá! O sea, no te llevarías a tu mujer. No, pero si se va a acabar el mundo. Claro, claro. Oye, claro. Ay, para que no se la diga. Una foto de mi mujer. Una de Marlene y otra de Javier. Ay, qué lindo. Qué mamá. Ya, pero si te vas a morir, ¿de qué te van a servir? Si no me soportáis, ¿a quién es que sigo vivo? ¿A quién se ocurrió invitar a esta gente absolutamente mamá con respuestas hechas, sin ninguna sorpresa, lo presenté como el mejor comunicador, el que más me gustaba, el tipo que más me motiva, el que me invitó a pararme en un lugar como este, discapacitado del lenguaje, todo eso. Y Leo Capri, responde eso, Leo. ¿Qué, qué? No, pero tú no escuchaste la respuesta completa. ¿Cuál es el problema? Ah, pero tú tienes un problema porque... ¿No escuchaste la respuesta completa? Le digo, pero si te vas a morir, ¿para qué te querés llevar las tres fotos? Y me dice, si sigo vivo, tampoco me sirve. Ah, ahí está la genialidad de Leo Capri. Un aplauso para Leo Capri, por supuesto, que finalmente se sacó la cagada de respuesta que había hecho en el primer momento. Qué genial. Vimos, vimos... ¿Lo cuesta genial esto? Toda la gente lo está encontrando genial. Marlene, por supuesto, estamos marcando 26 puntos históricos. Marlene Parada. ¿Puedo hablar? No, no puedo hablar. Sí, puedes hablar. No, no, porque vos no me dejas hablar. Espérate, Romina... ¿Te quedaba un poquito de whisky? No, se lo tomaron todos. Yo hubiera aprovechado de dejar a Marlene Parada. Ya me olvidé. ¿Por qué? Bueno, Verne Núñez, si ustedes se acuerdan, Verne Núñez, en la nota que acabamos de ver, pasó a Mejor Vida. Se colgó de un árbol. Sí, sí, sí. Queremos saber qué es lo que pasó, dónde fue a parar, cómo sigue este ejercicio de supervivencia de Verne Núñez. Parece que todo se acabó. Pero mañana no, no. O no se acabó. Qué rico, qué rico. Hola, qué rico, la muerte. Oh, ¿dónde estoy? ¿Quiénes son estos angelitos? Estoy en el cielo. El cielo existe. Gracias, Dios. La Biblia es mi razón. Verne, este no es el cielo. ¿Y qué es, Gustavo? ¿Dónde estáis? Es un lugar, es un lugar mucho mejor que el cielo. Ven, te quiero mostrar que descubras estas bondades y después, tranquilo, eliges. Vamos a disfrutar la noche. Te sigo. ¿Qué maravilloso? ¿Qué maravilloso? Pídeme lo que quieras. Todo este mundo es tuyo. ¿Qué más quieres? Lo tienes todo. Dime, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Lo quiero todo. Las quiero a todas, Gustavo. Las quiero a todas. Gustavo, gracias. Pero esto es realmente lindo. Dime, ¿qué tengo que hacer para quedarme acá? ¿He sido lo suficientemente malo en la Tierra? Acá no están los malos. Aquí están los buenos. Los malos están en el cielo. Gustavo, ¿y qué tengo que hacer para quedarme acá? ¿Qué tengo que hacer para vivir acá? ¿Quieres que volver a recuperar vida? Y tal vez, un buen amigo, te pide una mano porque está iniciando un proyecto calificivo en algo que puede ser complicado. Ayúdalo. Ayúdalo a salir adelante y podrás estar acá con nosotros. ¿Algo bueno sería ayudar a un amigo caído en desgracia que se le ocurrió la mala idea de hacer un programa de tele? A ese mismo que estás diciendo, anda, ve y ayúdalo. Ya sé dónde tengo que ir. Ve, ve. Pero, Gustavo. Y siente el desafío. Adiós, Gustavo. Esto es todo para justificar, no, además, ¿no? Salieron cabareos, ¿no? Tanta glándula mamaria era necesaria. O sea, sí, porque viste que apareció una glándula mamaria en toda su splendor ahí en la nota. Mira, el periodismo evidencial es así, ¿ah? No, el periodismo evidencial es así, ¿ah? La verdad, uno sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Sí, sí. Lo peor es que nunca se sabe dónde acaba, ¿verdad? Sí, porque ¿quién iba a saber que el infierno era así? ¿Quién iba a saber que en el infierno están los buenos y en el cielo están los malos? Tengo la impresión que esté una parte de la nota que inventaste, como un pedazo de la nota que inventaré para seguir pasándolo bien, o sea, cosas así, como... No era necesario, me parece que sobraba. No, no, atención que mañana vamos a hacer una nota, por supuesto, en un hotel cinco estrellas con prostitutas premium. Para que la gente sepa, en el fondo, qué se siente de vivir esa experiencia. Invítenme al programa. Sí, hijo. Oye, yo tengo una mucho mejor idea. ¿Cuál? Vamos todos. ¿Saber el peso? No. No, Dios. Esta vez no vas a hablar tú. Es una apuesta que hicimos. Tengo ganas de invitar a Marlene, que se pare en el escenario y yo acompañarla para que me enseñe los mejores tips de su vida. Oh, qué buena la sección. Coaching del invitado. Exactamente. Coaching del invitado. ¿Cómo hacer sensual a una rubia guapa, pero sin gracia? Un aplauso para esa sección. Que se inicia en el evento. ¿En serio? ¿Le podiste dar tal vez? Pablo, Pablo. Qué lindo este momento. ¿Están hablando en serio? Javi, ¿cuáles son tus dudas con respecto a la sensualidad? Pero Javi, yo encuentro que tú eres súper sexy. Yo encuentro que no necesitas nada. Es que, ¿sabes qué? Yo pedí que tú vinieras por lo mismo. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice que soy sexy, que soy sensual. Ah, ¿quién te dice eso? Que no parezco una mujer insegura. Y no es así. Palabras al aire. Eso. Yo creo que lo primero que tiene Javiera que hacer es cambiar su postura. ¿Ah? A ver cómo se hace su... Fope. No, no. Estar... Mira, pero mira la espalda derecha. Mira cómo se para. Parece perro con distemper. Ella tiene que estar derecha. Siempre derechita. Porque estar teniendo la espalda bien derecha, eso te da mayor garbo, mayor elegancia. ¿Cómo lo haces tú, Marlene? ¿Podemos traerlo? Marlene, hazle una clase de dos horas, por favor. ¿Derecha? Con la espalda muy derecha. Perfecto. Para ver. Yo quiero saber el quebrado que tú tenías acá, porque eso es lo que más me impresiona de Marlene. Por favor, que ojalá se vea de fondo ese celeste para que se vea la curvatura. Porque Marlene que me tiene, pero vuelta loca. Atención, planeta Scores. ¿Ah? Eso es genético. Yo te hago acá para que se me vea eso. ¿Así? Sí, hasta parada, sí, se le ve todo así tan perfecto. Eso es genético. Pablo, ¿qué opinas de lo que estamos viendo? Rápido, en 20 segundos. ¿En 20 segundos? Pablo, el relato de lo que estamos viendo. Bueno. Marlene lleva la delantera, indudablemente, pero Javiera está adaptándose a las formas anatómicas. No, en el queque no. Absolutamente ergonómicas que tiene. Yo creo que todo el mundo lo quiere saber. ¿Ve a sentarse acá el máscaro? Marlene me está diciendo que no hay cruceo en el queque. Esto lo podemos subir a por acá. Es que la curva está muy pronunciada. ¿Ah? La curva de la espalda es muy pronunciada, pero resulta que también eso trae problemas, porque también duele la espalda un poco más y todo. Pero tú siempre, tú siempre tenías esa curvatura. Yo me acuerdo de ti en mi Hawaian Tropic. Sí, cuando eras chiquitita. Sí, ahí te puedes dar cuenta. Ya, pero yo quiero saber los tips. ¿Quién está grabando? No, este es bueno. Pero están grabando. Yo quiero saber unos tips buenos. No, yo quiero saber. ¡Argan todos los camarógrafos! Pero si están todos haciendo todas estas cosas. Ya, pero no importa. Todos están viviendo de nosotras. Podemos medirla. Podemos medir. Por favor, camarógrafos, que aplaudan. Oye, pero cállense los machistas. Quiero saber los mejores tips de más lejos para hacer una mujer sensual. Yo sé que tú encontrás que yo tengo sensualidad y todo, pero quiero ser más. Sácate todo. Nada que ver. No tiene que ver con eso. No, no tiene que ver con eso. No tiene que ver ni con sacarse la ropa ni nada. ¿Una cosa de qué? No sé, yo no sé si se... Es 100% actitud. Ya, pero quiero saber la actitud. ¿Cómo se hace? ¿O es algo con lo que uno nace a lo mejor? Yo no sé si se nace. ¿Se nace o se hace, Marlene? Yo no sé si se hace. O sea, se puede pulir, pero también hay algo de... Entonces ya no nací con la cuestión y mejor me siento. Yo creo que sí. Antes de que te sientes, te queremos mostrar, Marlene, ¿qué es lo más sensual que tiene Javiera? Es que la luz ahí uno se ve como raro. Lo más sensual que tiene Javiera. Somos mucho mejor de lo que nos vemos ahí. Marlene, Marlene, esta es la única gracia de Javiera. Por favor, no te sientes. Quédate de pie, precioso. Nosotros, cuando yo presenté a Javiera en el día de hoy, dije, nos hacía falta una mujer que tuviera la elasticidad... Alguna gracia. Que tuviera alguna gracia. Y quiero mostrarte cuál es la gracia más sensual, erótica, que hace a uno, macho, que lo pone donde puede. De alguna manera, soñar con una persona sexual, quizás, con ella. Ya. Porque tiene una característica muy particular que tiene que ver con su elasticidad. Ya. Javiera, por favor, tu rasgo más erótico. Atención. ¿Pero qué es esa mierda? Es hiperlaxa. Javiera, ¿cómo es? La araña. La araña. La gente lo pide. Estoy mostrando la primera característica de una hiperlaxa. A ver, ¿cuál es? Perdón, perdón. Descríbelas. Las articulaciones ceden más de lo normal y lo natural. Muestra. Ay, yo conozco a mí. ¿Vocan? Dedo, dedo. Mira, dedo, 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 dedo. ¡Oh! Y ahora es lo que más te gusta a ti. Sí, sí, sí. ¡Para, para, para! Aquí está. La prueba. Atención. Este fue el casting. Vamos a comerciales. Y es verdad, ya la celulitis no se ve tanto. No, es que en esta luz. Miren, qué momento increíble. Miren, qué momento televisivo que estamos viviendo. Qué lindo momento. No. No. Qué lindo. Televisión con contenido. ¡Aplauden! 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 ¿Qué tiene usted de gracioso? Marlene, esa era mi única alma para tenértela a ti. Pero mira... No, pero está maravillosa. Pero espete... Pero a ver, espera, ¿qué tiene eso de gracioso? ¿Pero te parece algo menor? Algo fútil. ¿Vos tuviste vista religiosa? ¿Qué piensas conseguir trabajo de mesa de centro? Ya lo tengo. Fútil. Ya lo tengo, ya lo tengo. Pregúntame, ¿qué otro trabajo tengo? No, pero estuvo bonito. Estuvo bonito. Estuvo bonito. A mí me gustó. ¿Tú crees que lo hizo Javier? Nada mal, porque Leo... No, eso para atrás, así... Lo hacía chico cuando hacía gimnasia olímpica. Pero es chica, a los 10 años. Pero no, yo creo que si lo vuelvo a practicar podría, pero no lo hago sin gusto. Pero más ven en tus bailes que así... Sí. O sea, tienes la capacidad de... ¿A qué clase de perletir le puede gustar eso? Sí. Increíble, ¿eh? Porque no eres... Y eso es para... Escuche, pues. Escuche. Escuche. A ver, tranquilo, tranquilo. Hay una conversación acá... Es para perletir. Espérate. La potencialidad de sexo con ambas dos. Ahora yo le voy a decir una cosa. Javiera me preguntaba, ¿cómo puedo ser sexy como tú? ¿Cómo puedo explotar mi sensualidad? Y yo te voy a decir una cosa. Sería una lata al mundo si fueran todas las mujeres sexy, si fueran todas las mujeres angelicales. La gracia que tiene la vida es que hay mujeres que son... que mueven un dedo y lo mueven con sensualidad. Ese es tu caso, me parece. Hay otras mujeres... Hay mujeres que son fascinantes porque son... súper angelicales, dulces, encantadoras. Hay otras mujeres... Mujeres que no nos interesan en circo romano. Para nada. Bueno, pero que hay de todo en la viña del Señor. Y no todas vinieron al mundo para ser exactamente iguales a la verdad. ¿Qué privilegias tú, Leo, en una mujer? Como en el momento de la conquista. ¿Qué te... La inteligencia. Porque si no es inteligente es de él. Me da lo mismo si es verga, amarilla. No tiene ningún problema. Que sea ardiente. Que sea ardiente. Que sea ardiente. Que no se ande poniendo como mesa de centro ahí y todo. ¡Ah, qué buena! Oye, ¿qué opinas? ¿Una mujer ardiente? Me encuentro ridículo. ¿Pediste una mujer ardiente y te quemó? La verdad. Bueno... Corrí viejo. Corrí viejo. Corrí viejo. Pero si era ardiente que le quedaba. Ahora, yo tengo una duda, ¿no? Marlene. En serio. En el musical sé que tocas el piano. ¿Cómo ves las teclas? No, no tocó el piano. Toca de arriba. En el musical no tocó el piano. No, no. La veo perfectamente bien. Toma. Sin ningún problema. No. Hablando de mujeres ardientes, por supuesto, vamos a ir a la segunda parte de una nota que dejamos trunca en una primera parte. Estrategias de rating. Por supuesto, se tira la primera. Se deja la gente bien enganchada. Bien sabes tú, Leo, cómo funciona todo esto. Nosotros venimos. En esta industria perversa de la televisión. Se tira el primer tercio y luego se tira la segunda parte. ¿Qué viene ahora? Más bien. Bueno, ¿qué sé qué? No es tercio. Nunca fui a los matemáticos. Deja el liderazo, te mandaste. Todo sexo. ¿De qué se viene? ¿Qué? Se viene una mujer ardiente. Inutilísima. ¡Vamos! 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 Bueno, amigas, llegamos por fin a la sección de Inutilísima. La cocina, el lugar preferido de nosotras. Les voy a presentar el pequeño Danús Ilustrado. Un libro de recetas y además diccionario enciclopédico, como Wikileaks y Wikipedia. Agarramos al azar, realmente. Y acá dice explotar, que significa ganar dinero. Muy bien. Pero me avisan, por sono, que tenemos... No, no nos van a poder creer. A Don Francisco en el estudio de Inutilísima. ¡Por favor! ¡Don Mario Kreuzberg, increíble! ¿Cómo estás, Don Mario? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Con cara de hombre. ¡Fuiste al banco! Fui al banco hoy, pero lamentablemente no estaba el cheque de Brodice. Un montón le he pasado todavía. Esto es verdad. Te esperábamos el próximo diciembre, entonces. Bueno. Ah, no, no. No quise referir a la teletón. Sí, por supuesto. Fui, colaboré. ¿Cómo no? Bueno, vamos a cocinar, Don Francisco. ¡Vamos! Acá tenemos la receta. Vamos. Acá tenemos... Acordarnos de los ingredientes. Agárreme los huevos. Exactamente. ¡Ay, Don Mario! Por favor. Se van a dar cuenta de mi secreto. Bueno. Les cuento. Primero metemos dos huevos. Ok. Perfecto. Después... Espera, espera. Este no se quede. Ahí. Después tenemos un kilo de clonace pan. Que no es un mapuche bipolar, sino que es un remedio. También tenemos un poquito de cipramil. Ojo que no me lo mezclen con la yema. También tenemos autos de maquena. Qué divino. Autos de maquena hechos pedazos realmente. Y hay que poner un kilo de harina. ¿Harina? A ver. A ver. Ahí está. Está bueno. Está bueno. Ok. Ahí metemos un kilo de harina. Bueno. Y para que no le caiga como bomba al hígado, use antiácido fiscalpeña. Esto lo revolvemos. Y así obtenemos la tarta muda. La única tarta que se repite. Qué bueno. Gracias, Feizal. Bueno. Tenemos además... Una de las cosas que quiero decirles es un consejo. Compren por favor mi libro que sale ahora en dos semanas. Que se llama Adelgazar sin comer. Que es éxito y best seller en toda África. Y también en Victoria's Secret. También está mi libro. 200 millones de consejos para simplificar su vida. Y recuerden amigas. Todos los días se aprende algo nuevo. A menos que vayan a un colegio municipal. ¡El aplauso! ¡Bravo! ¿Dónde está la goberna? ¡Iutilísima! ¡Bravo! 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 ¡Eeeeh! ¡Qué grande la valorización de Óscar! ¡Qué lindo don Francisco! ¡Por supuesto! ¡Qué linda pareja! Vino don Francisco. ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡El último comentario! Todos los días se aprende algo, excepto que vayan a un colegio municipal. ¿Quién te pareció? ¿Te pareció lo más divertido? No estoy de acuerdo. Me reí pero no estoy de acuerdo. ¿Fue tu corazón pues se pasa? Sí, yo también entonces. en el liceo de niñas y no aprendiste nada se corrobó de arriba abajo no estás haciendo una revista con chicos no estás haciendo un PH de Estados Unidos de Stratford lo que pasa es que ha cambiado mucho, desde que se fue mi general se echó todo a perder desde que se fue el tata se pudrió todo se pudrió todo se acabó la moral, el orden los dos en uno son los chicos por supuesto en este país que se ha convertido en la showwoman número uno de este país ha llegado a los escenarios más importantes ¿cuánto pesa cada uno? pero Pablo trae la apuesta si mañana se me ocurre me la saco voy a seguir siendo la Marlene de siempre yo no tengo más o menos importancia por mi pechuga ¡no, no, no! traumado por tu madre ¿quién dijo que estaba? yo no estaba cuestionando eso todo el rato lo has hecho aquí hicimos una apuesta con Verne el tarado el veneno tarado me dice para mí pesan un kilo 800 no, tú cállate tú cállate este programa es para eso ¿le podemos pesarnos, amiga? para que se une una representante con un programa ¡eh, eh! Oscar está pegando codazo allá además te voy a decir una cosa se callan es arquero se callan escuchemos a Jaira no, escuchemos a Marlene tú eres argentino ¡URUGUAYO! bueno, Uruguayo es una provincia Uruguayo la cuestión es que eres extranjero y a las chilenas en este país amigos se les respeta ¿ok? ¡oh! ¡toma! ¡toma! ¿yo te dije? hace 20 años que vivo acá bueno, se les respeta igual yo te respeté ¿qué te dije? oye, perdón, perdón Jaira, quiero decir una cosa Marlene y Iván dejó callado a la ojo ¡un aplauso! ¡es una maravilla! ¡un aplauso! por favor, súmate el aplauso ahí lo había hecho yo no lo había podido hacer él tampoco y él tampoco ¡ÓSKAR, aplaude! se comió la tartamuda muy bien ya muy bien a la vuelta muchas más sorpresas seguimos haciendo circo romano en UCB por supuesto ¿sigue? recuerden que sí, sigue pero por supuesto es un programa estelar pero ya pasé ¿cuándo termina? pero así para que no se escuche ¿cuándo termina? falta un poquito ¿qué habló Chilavera? dos horas falta poco ¿qué? ah perdona espérate vamos a corte y seguimos con más me aburre me aburre oye, te mandamos un saludo grande besito mucha suerte para tu programa que te vaya súper lo voy a ver todos los días te encuentro demasiado guachito rico te amo te amo saludo mucha suerte mucha suerte me gusta su pelo súper alborotado besito rico te daría un hijo me excita que sea tartamudo ¿qué no le haría a Iván si estuviera aquí de frente mía? le toco el poto así de una